Hoy vamos a vivir una verdadera noche de rock con el fucking dúo los tres Así que les invito a que se queden conmigo en este especial que les tengo preparado, así que vamos Llegamos desde muy temprano, la noche era perfecta para rockear y hasta para algo más Aunque tuvimos que esperar unos minutos, al final Fernando Matamoros se le abrió el corazón y abrió la puerta Con un ambiente completamente rockero ¡Gracias! 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 Muchas personalidades de la farándula y de la sociedad sureña asistieron para recordar sus canciones favoritas.